Mañana, 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 espere, programa especial de Ruta Electoral, a la misma hora, 10 de la noche, David Durán, Marco Martínez, ahí está el que se parece a mí, Marco Antonio Martínez, regidor, circuncrición número 2, vota 8, vota 8, y ahí está, Pedro Tavares, ese es el mío en Veragua, vota 3, allá propóngalo, ¿qué es lo que pasa? Póngame ahí a Pedro Tavares, ¿qué es lo que pasa? Están pagando, están pagando, póngame ahí, el hombre que va a eliminar el vertedero a cielo abierto de la cuchara. Ahí está, Pedro Tavares. Pedro Tavares, vota 3 en Veragua el domingo. Ahí está, vámonos con esto entonces, vámonos con esto. Dos funcionarias por el piso en la encuesta del PRM, una de la circuncrición número 1, uno de la 3. Ahí está Clariver Torres, de la circuncrición número 1, y Dilenia Santos, de la circuncrición número 3. Pero, Marco, no importa si tienen 0.01 o si tienen 10, están clavadas en la boleta, porque no hay más. Pero fíjate una cosa, lo que hay que señalar, esos son dos ejemplos para que se entienda que el hecho de que usted sea funcionario, el carguito, de que usted tenga un cargo y de que usted manipule en ese cargo, para favorecer a supuestos reales seguidores suyos, y usted se convierte en una persona excluyente, el pueblo, las bases de los partidos. ¿Qué pueblo? No son pendejos. Saben al que tienen que elegir. Y esa muchacha, Clariver Torres, que era la responsable de las tarjetas esas. Supérate. Supérate o solidaridad. ¿Cómo es ella? Eran solidaridad en el pasado gobierno, ahora son supérate. Supérate, ella era la responsable aquí en Santiago. Dicho sea de paso, la quitaron, Gloria Reyes la quitó, un lío ahí, y no es de ropa el lío que se armó ahí. También la quitaron, la dejaron, para que cobre ahí, pero le quitaron el mando por un lío tremendo, que hizo ahí un desorden. Porque eso es lo que muchos amigos míos del PRM no me perdonan a mí, y viven exorcizando. Porque yo digo la realidad y yo digo lo que pienso. Se criticó muchísimo, incluido yo, el manejo de las tarjetas que hizo una señora que era vicepresidenta con esos programas. Y los PRMistas de hoy, sus principales voceros, vivían acabando y diciendo que esas tarjetas se lo daban nada más a peledeístas, y que lo obligaban a ir a votar. ¿Y qué hizo el PRM, por lo menos en Santiago? ¿Qué hizo Claribel Torres cuando llegó ahí? No solamente que se la daba a los PRMistas, que dentro de los PRMistas había que ser de un sector específico. Todo aquel que aspiraba en la circuncrición uno, dirigente, ese no manejó tarjetas ni manejó listados. ¿Tú sabes cómo era que daban esa tarjeta? No sé si la siguen dando. Un formulario, llena 20 ahí. Ahí hay una señora, que es la jefa de las mujeres del PRM, es tan Nicolón. Que aspira a diputada. Porque ni número dio. La uno. Ni número dio. También tendrán que entrar. Ni número dio, sí, pero entrarla para llenar la cuota, pero son bicuices. Pero esa ha perdido como cuatro veces. Sí, porque esa fue candidata a diputada del PLD, del PRD, del PRD. Esa ha sido de todo el mundo. Y ni seña para llegar. Entonces, esa lo que... A esa Valentín le mudó la Cámara de Diputados. A que ganara en el 10 por el PLD. A dónde, muchachos. Y no pudo. Ni así. Hay gente que no gana, que tú le debas concentrar. Y el asunto es que esa señora, que dice que es jefa de las mujeres del PRM, andaba regando formulario, llenándolo para darle la tarjeta. O sea... Esa llega con cuatro seguridades. La mayoría, la mayoría de esa tarjeta, lo digo yo, lo digo, yo lo digo responsablemente. Yo, y si Claribel quiere que venga ese asiente ahí a discutirlo conmigo, que le voy a traer pruebas. La mayoría de esas tarjetas no tienen estudios sociológicos, estudios socioeconómicos. No lo tienen. La mayoría de tarjetas. Y el presidente duplicó lo que se daba en esas tarjetas en relación a lo que daban antes. Y triplicaron las cantidades de tarjetas. Pero esa tarjeta no se investigó para ver si la persona que es dignataria de ella, que se la asignaron, si esa persona tiene los requisitos, si es una persona de bajos ingresos, si es un ciudadano de tercera edad que no tiene pensión, si es un anciano que no tiene hijos, que lo mantengan. Marcos, ¿y qué se podía comprar con esa tarjeta? Yo vigente, yo vigente. Porque en supermercados aquí, de la clase media alta, de los ricos, los supermercados de esos grandes, comprando pantallas de estas. Claro. Con la tarjeta. No, no, pero eso fue más con los bonos. Y con la tarjeta de bonos. No, yo no me estoy hablando. Haga la listica. Pero pertenece. Para que usted diga. No, no, no. A mí no me ponga. Ayer yo dije algo. Y usted dijo que no pusiera en boca suya eso. No venga a poner en boca mía eso. No, no. ¿Y la tarjeta? Un momentito. Supérate. No, no, es que yo no estoy diciendo eso. No, no. Con ese tipo de tarjeta no se compra eso. Con la tarjeta que dan en Navidad. Ah, esa zona que dan en la madre. Con esa sí compraban plasma y compraban de todo. Con la tarjeta de solidaridad, los negocios no aceptan que tú compres electrodomésticos. Pero además. Esas se empeñan. Es perfecto. No da para comprar una plasma tampoco. No, no. O da para comprar una plasma. No, no, no. Para comprar una plasma da las 100 que tú llevas. Que era que como tú repartes, tú llevas. ¿Y qué tú haces? Que en el barrio le da de a 100 pesos a los muchachos para que te presten las cédulas. Y tú vas con un listado de cédulas. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la tarjeta Súperate. Con esa tarjeta que el 80% de lo que ha otorgado, por lo menos aquí en Santiago, Clarivé Torres, no se hizo estudio. Y las que están muy colón andaba dando con formulario. No se hizo estudio. De cierta gente necesitada o no. Se le dio a los perremeístas para amarrarlo en la convención y en las elecciones. Se la dieron sobre todo Clarivé. Porque iba a pirar a diputadas. Ella piraba regidora y ahora se encaramó a diputadas. ¿Y qué pasó? Un miserable uno tiene en la encuesta. Ni la conocen. Ahora ella va a ir a la boleta. Porque en la circuncrición uno hay que poner cuatro mujeres. Y las que participaron no importa que sacaran insignificancias como ella. Que sacó un insignificante uno. Ella va porque ella participó. No pueden traer una que no haya participado y meterla. Y los aliados no cogen mujeres. Entonces a ella la van a poner. Igual que la otra, la Dilenia, la jefa de aduana. Que esa hizo trasladar empleados de aduana. Porque no la estaban apoyando. Gente que habían hecho compromiso con la señora Soraya Suárez. Y vino ella y cayeron en el aeropuerto por no estarla apoyando. Ella también macaneando. Que esa debe explicar. Porque esa llegó en chancleta a aduana. Y anda en una enjipetón. Anda en aduana. Y no es de aduana la compró. Y otra cosita. Entonces, esa va también. Esa sacó un miserable uno. Sacó. Y ella va, ella va. Ella va a pasar vergüenza. A pasar vergüenza con Marmolejo, Soraya y Luis René y Nave. Esa es lo que va a pasar vergüenza. A rellenar la boleta. No. Y con lo contrario. Ella cree que con los cuartos de Jan. De Yayo Sanlo Batón. Y de Alfredo Pacheco. Que son los que la van a vaquear a ella. Ella cree que va a pasar. Porque aquí hay gente que cree que los cuartos son importantes. Entonces, pónganmelo ahí. Ser funcionario no basta. No basta para ganar. A la mayoría de los funcionarios que aspiraron a diputados. Le pasaron el rodillo. Ahí hay un Cáceres. Un mandamás. De industria y comercio. Marcos Rodríguez. Dueño de Corazán. Esa torre. Que era dueña de la tarjeta. Esa ahí. Hasta que la quitan. Pero ya la había dado a dos por una. Está mi colón. Interior y policía. Los funcionarios. Dilenia. Santo. En aduana. O sea que a los funcionarios. No le fue bien. En sus aspiraciones. Vamos a ver ahora. Digo, no hay tanto. Aspirando a regidores no hay funcionarios. Los que hay son empleados de quinta categoría. Que hay. Pero este es un buen ejemplo. Póngala ahí, señor director. Tora para despedirnos. Dos funcionarias. Dos funcionarias. Por el piso. En la encuesta del PRM. Claribel Torres. Y Edilenia Santos. Ahí están. Ahí están las dos. Y van en la boleta. Van. Ellas van en la boleta. A pasar vergüenza. Van en la boleta. Vámonos con lo que sigue. Esto es. Ruta Electoral. Luna TV. Canal 53. Solo nosotros nos atrevemos. Solo nosotros nos atrevemos. Para las primarias del domingo. En el municipio de Santiago. Para las primarias del PRM. Están hábiles para votar. 138 mil 700 PRMistas. Inscritos en el padrón del PRM. Que pueden ir a votar. En el municipio de Santiago. Y. En la provincia. En los restantes municipios. De la provincia de Santiago. Si lo cambian. Yo lo puedo leer. Si lo cambian. ¿Verdad? Si le dan el cambio. En la primaria del PRM. Pero provincia de Santiago. Hay. 126 mil 791 inscritos. Acto para votar. En los distritos. Y los municipios. De la provincia de Santiago. Exceptuando. El municipio de Santiago. Entonces. Entre el municipio de Santiago. Y los municipios y distritos. De la provincia. Hay un total. De 265 mil. 506 inscritos. Ponga atención a ese número Marcos. ¿A cuál? 265 mil. 506 inscritos. Ajá. Porque ese. Ese 265 mil. Es la nota. Del examen. No, no. Entonces. El examen de los PRMistas. No, la nota la vamos a coger aquí. Por curso. ¿Por curso? Sí. La nota no se da en general. En una escuela. Si no. El tercero B. El primero A. Aquí no vamos a ir por municipio. Por distrito. Entonces. Porque aquí. Pónganmelo en municipio de Santiago. Pónganme en municipio. Para ver cuánto. Porque aquí tendrá. Ahí está. Ciento treinta y ocho mil setecientos quince inscritos. Para votar. En el municipio Cabecera. Entonces. En la nota. Vamos a ver. Tú tienes que pasar esa nota. Vamos a ver. El domingo. Por ejemplo. Hay un reto ahí. Para los dirigentes del PRM. Por ejemplo. Si hay tres millones de inscritos a nivel nacional. Y la dirección del partido. Pretende trescientos mil. Que son. El diez por ciento. Aquí tiene que haber un diez por ciento. Un diez por ciento. De ciento treinta y ocho mil. Son trece mil. Eso es lo que tiene ahora. Puede que pasen de ahí. Los trece mil. Sí. Porque es que hay demasiados regidores inscritos. Y los regidores son que le van a llevar. Los votantes. A los centros. Si fuera. Nada más presidencial. Nada más para elegir el candidato presidencial. Y dependiera de las estructuras de ese partido. No llevan. Ni la tercera parte de los votantes. Porque esas estructuras son prácticamente. Inexistentes. Son estructuras. Que fueron homologadas. Que fueron habilitadas. Que fueron reelectas. Y no tienen en estos momentos. El visto bueno. De la base del partido. Y de la respectiva población. Lo que hay es una queja. Contra los presidentes sonales. Contra los presidentes regionales. Una queja. Porque lo acusan. De haberse cogido el empleo. Y no haberse lo dado. A la base del partido. A los que trabajaron. Pero también hay un problemita. También. Marcos. Y es que los dirigentes barriales del PRM. Están disminuidos. Frente a su población. Porque no tienen capacidad de dar una caja de muertos. No tienen capacidad de internar a una persona. Hay excepciones. Una receta. No tienen para dar una receta. El problema de los bonos en Navidad. Hay problemas serios. En la distribución. Entonces. ¿Qué salva a Cueto. Y a los demás dirigentes aquí. Esa trulla de aspirantes a regidores. Que creen que van a ganar. Y van a caer a sus familiares. Marcos. Pero a mí me dijo un regidor. De la circuncrición. Número 3. Que fácilmente. Un regidor. Un aspirante regidor. Que es regidor también. Ah. Pues va a la reelección. Sí. Es cholo de olio. No. No es cholo. Entonces. Dice ese regidor. Que el cálculo que él hizo. Que con 100 o 120 votos. Fácilmente regidor. Pasa. No. Con ciento y pico de votos. Candidato. Candidato. No. Que con ciento y pico de votos. Pudiera una persona pasar. Eso va a depender. Eso va a depender. De la cantidad de votantes. Y de los puestos que hay en juego. Claro. Por los puestos que hay en juego. Eso necesariamente no es así. Por ejemplo. En la circuncreción número uno. Que hay. Diecinueve puestos. Diecinueve puestos. Diecinueve puestos. Sí. Pero ahí hay. Pero tiene que retarle la reserva. La reserva. No sé cuánto es reservado. El 20%. No. No. No necesariamente. No. Porque. Es claro. La ley dice que hay 20%. No. Pero puede haber que no se fuera el 20. Ok. Que fuera menos. Claro. Pero la ley dice que el 20. La ley dice que el 20. Pero no. Pero no. Usted no tiene el número. No diga. No. No tenemos el número. Pero. No diga. Como es. Como es. Por ejemplo. En la dos o nueve. Y hay uno solo. Reservado. Reservado. Entonces van ocho. Si anda uno ahí. De partido reformista. Que su jefe político brincaron. Para dominicano por el cambio. Dice que hay que dársela a él. Prepárate. Si te la van a dar a ti. No. No me diga que te la van a dar a ti. Pero en cuanto a la nota. Aunque usted dice. Pudiera ser. Que busquen ese 10%. Que serían 13 mil 800 votos. Hay que decir que. Aunque los regidores estarán buscando votos. Los diputados. No tienen. Mucho interés. Los diputados no tienen. No tienen. Velen ese entierro. Pero que mucho interés. Porque yo le he dicho que los diputados. Pero espérate. Lo que yo quiero decir con esto es. ¿Y qué diputado va a salir? Los diputados no van a salir. ¿Qué va a salir? Si. El diputado va a salir. No diga que no. Que usted no. Usted dice que usted no está en ningún partido. Usted dice que usted no es de ningún partido. ¿Cuál es el interés de un diputado para salir el domingo? Le voy a explicar. Entonces usted no sabe de la interioridad de los partidos. Usted sabe lo que lo llaman. A calentar. ¿Usted sabe que va a salir el diputado? Sí. A su patrocinado. Porque los diputados en cada circuncrición. Tienen patrocinado. Claro. Ahora, si se enteran los demás. Claro. El diputado sabe que tiene los demás enemigos. Claro. Eso no importa. Porque la mayoría quiere jugar también con todo. El diputado coge. Coge. Este es mío. Este es mío. Este es mío de su equipo. Y lo lanzan que no vaya a ganar. Para mantenerlo activo y que le active a su equipo. Entonces los diputados sí se van a involucrar mañana. Pero se van a involucrar con lo de ellos. Y eso le da logística a lo de ellos. Pero no es partido le da. Como yo lo aclaré ayer. O sea, el diputado sea agencia. Por ejemplo, yo cargo mi logística para lo mío. ¿Lo mío? Yo cargo. Sí. ¿Cómo? Sí, claro. Usted tiene un cálculo ya. El cálculo no. José Felipeña en San José de la Mata es de lo mío. Andy de la Rosa en Sabaniglesia es de lo mío. Santiago Rodríguez en Sabaniglesia es de lo mío. Marco Antonio Martínez es de lo mío. Colón Grullón en La Canela es de lo mío. Mundito allá en Tamborí es de lo mío. Pero eso no van los de Tamborí. Que no van. ¿Quién le dijo que no van? Pero ellos dijeron. Los de Tamborí dijeron que sí. Eso dice usted que usted no sabe nada. Pero ellos no se inscribieron, Marcos. Como usted no es de partido. Marcos, pero ellos no se inscribieron. Van. Usted no está actualizado. Que no coja tema conmigo. Marcos. Que están. Marcos, pero que ellos dijeron que no. Que están. Ah, pero por detrás se inscribieron. Igual que Carpoli dijo. Que no iba a haber proceso. Vamos a ver si no va a haber. Habrá proceso. Vamos a ver. Entonces falló Carpoli. Vamos a ver. Falló Carpoli. Tú te juegas con el interés de la gente. Le bajaron la línea a Carpoli. Entonces, los diputados sí van a participar. Ahora los diputados van a participar con lo de ellos. Con lo de ellos. Y incluso aspirantes que saben que la encuesta no le dio. Que no van en la boleta. Mañana articulan con los que son de él. Aunque sepan que está fuera de la boleta. Porque quieren que se vaya de candidato a regidor a ver si sale. Porque si sale el regidor. Es un cuadro potencial para el 28. Si ese decide reenganchar en el 28. Pero a mí. Pero muchacho. Por eso es que trae esa silla. Yo le voy a decir a Víctor Miguel. Que te cambie esa silla. Por un banquito. Para que aprenda ahí. Entonces. La meta para Andrés Cueto. Y para la dirigencia del municipio de Santiago. ¿Y por qué es para Andrés Cueto? ¿Él es el presidente municipal? No, no, no. Ningún Andrés Cueto. Para Ulises que es el candidato. ¿O qué? Para Ulises. Ulises. Que es el candidato. Si aquí hay una baja votación. Eso se puede reflejar. En las posibilidades de Ulises Rodríguez. Si aquí hay una mala votación. Eso no se le va a pegar a Cueto. Porque aquí no estamos. No hay convención próximamente. No tiene liderazgo. No puede elegirse. No, no. Hay candidato municipal que se le pega a esa. A Ulises. Y a Rubén Polanco. ¿Qué Rubén Polanco? Por eso es el problema que este hombre hoy vino. ¿Qué Rubén Polanco? ¿Y usted quiere? Pero Rubén Polanco es precandidato. ¿Precandidato de qué? ¿Del PRM? ¿De dónde? Dice él. Eso es lo que es un negociante. Está inscrito. ¿Para dónde? Pero eso pasó ya. Eso pasó ya. A él le dijeron. No, Marco. Y Palisa vino y le dijo él. Eh, Ulises. ¿Qué es lo que está hablando? Está viendo a ver. Si negocian con él. Mejor que se vaya con la fuerza del pueblo. ¿De dónde viene? Con Luis Toral Córdoba. ¿Qué es lo que lee de Luis Toral Córdoba? ¿Pero qué? ¿Rubén Polanco de qué? Eso es lo que es un comerciante. ¿Rubén Polanco tendrá el domingo? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Sus queridos precandidatos para regidores. ¿A dónde? Y lo va a impulsar. Búsquelo. ¿Rubén Polanco? Búsquelo. ¿Y no tiene gente que aspira a regidores? Con pica pollo y cervecita. Ahí no se gana regiduría. Y eso es lo que sabe dar. Es pica pollo y cervecita. Pequeña. Ah, pequeña. Entonces, Rubén. Si tú lo que das, pica pollo y cervecita. Pequeña. Pequeña. Vámonos a la pausa. Por eso vino hoy tirando pa... ¡Vamos! 0 Itulio. Las reglas.